Paloma negra, paloma blanca Pues ya estamos, que otra vez Bueno, que espero ya Ahora sí puedo dar un hombre Ya están todas las jaulas vacías Todas con su comida puesta y su agua ¿Esta ya? ¿Hasta el año que viene? Nada Claro, si el año que viene es por esa mañana Bajamos en el cielo, Andrés Hasta el año que viene aquí ya no vamos a venir más A ver si Dios quiere Bueno, vámonos Lo que sí te pido, Andrés Empieza por uno, ¿eh? ¿Eh? Por uno Lo que sí te pido que no te quieb... Tú eres la encargada hoy de contar Yo siempre soy la encargada de contar Bueno, vamos a contar Venga Aquí se nos escapó el otro día Es verdad ¿Estará ahí? Una ¿Estará ahí la que se escapó? Ahora preguntamos No, estará sin rabo ¿Eh? Estará sin cola Sí, vamos a ver Una No Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Es que bonita Cinco es a pardina Cinco Ocho Mira Nueve 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 Yo creo que estas van cruzadas en pavo Sí, sí Paloma Pero Hemos dicho nueve Nueve Diez Diez Trece No Diez 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 Esta, once Vale Once 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 Doce Trece 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 No lo que vayan diciendo si va a haber equivocado o no Catorce Catorce Dios, mira esta Catorce Esta sí que parece que va en pavo Mira, mira Quince 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 Dieciséis Diecisiete Dieciocho Esa es la que se escapó el otro día, que era la diecinueve Dieciocho Diecinueve Veinte Y veintiuno Y veintiuno Y veintiuno Venga, veintiuno Veintiuno Venga Veintiuno Veintiuno Con esa que vas a echar Mira, mira ¿Qué? Mira el campero Es que eres una máquina, chiquilla, mirad Te dije que vendría Te lo dije Mira, mira el campero Esta fuera que se nos escapó Esta fuera que se nos escapó Esta era la diecinueve Que me quede con la cola en la mano Esta Ahora llevamos dieciocho Veintiuno ¿Cuántos son? Veintiuno Veintiuno No, he dicho dieciocho ¿Qué has dicho tú? Apencho Que esta fue la que se te escapó Esta era diecinueve ¿No vamos con veintiuno? No sé qué Dieciocho Campero Esta que fue la que se escapó Dieciocho Y esta diecinueve Ah, pensabas que no te iba Es que ya me lo decía mi abuelo A feria buena no vuelvas Cuando la cosa te salga bien Ten cuidado Que la próxima te puede salir más Campero Que no nos equivoquemos Dieciocho Y esta diecinueve Venga Diecinueve 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 Veinte Veinte Veintiuna Veintidós Que no nos equivoquemos Veintitrés 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 Veinticuatro Veinticuatro Veinticinco 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 Lo que sí que te pido Que no te equivoques Vale Veinticinco Veinticinco Menos mal que luego tenemos Allí En la que la martica La huevo que ha contado otra vez Como lo hemos echado Eh, se pensaba que no iba a caer Es que se lo dije Volverá Se pensaba la paloma Que no Una Concentración Pieza de nuevo Una Empezamos de cero Uno Dos Trui Tres No, no Español Tres Tres Cuatro Cuatro Y cinco Siempre acabamos con la rima Del último Venga, vamos a por otra Cinco 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 Me hagan pero es contar Seis Seis Siete Ocho 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 20 21 21 21 21 21 21 22 22 23 24 y 25 25 25 25 25 25 25 25 y ahora que dirás que he pensado que has pensado Dios sabe esta cabeza no para en ningún libro en la escuela esto lo he enseñado por mi solo vamos a ir hacia este mira que he pensado esto no me lo ha enseñado a mi ni ningún libro en la escuela la escuela de la vida esto lo he aprendido yo de mi inteligencia solo solo de mi inteligencia muy importante la inteligencia que tiene el pencho jajajaja es la justa de pasar el día mira que he pensado esto yo solo sabes que esto no me ha visto nadie y eso para que es esto ya verás para que a lo mejor te pensarás para no mancharme no no pues no ya verás ya verás ya verás tú tú déjame a mi solo Andrea que inteligente muy inteligente esto espera para que la paloma no cabe en el suelo correcto muy inteligente el pencho esto lo he pensado yo solo madre mía si es que te haces mayor ya no para y ahora aquí la llevo yo por la encima de ahí no venga vale ¿cuánto no hemos quedado? ¿cuánto no hemos quedado? ¿cuánto te has quedado? claro o sea empiezas de nuevo ahora empezamos de cero qué manera de liarme este hombre una dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis y siete y siete siete muy bien entonces no son ciento y no qué triste eh no son cincuenta y siete cincuenta y siete capero cincuenta y siete y la que se nos capó el otro día está ahí está aquí está aquí está aquí bueno pues mira para que veáis que que ya no se nos ha escapado nada ya lo tenemos todo esto he pensado que la vamos a poner arriba venga vale para que se caiga la de abajo no siempre la gallina de arriba caga la de abajo siempre toda la vida siempre la gallina de arriba caga la de abajo siempre la gallina de arriba caga la de abajo eso es así muy bien pues ya está ahora ahora la caja vamos a organizarnos para que nos podamos y todo nos paramos y nosotros nos sobra ni nos falte no muy bien organización te falta una eso todo muy bien organizado Andrea esto aquí esto aquí esto aquí en caso esto mira esta la vamos a poner claro encima la otra encima de la otra en ese caso muy bien organización lo primero esta esta esto lo vamos a abrir aquí porque si no tenemos que ponerse la pantalla tú estás pensando en eso estoy pensando estoy pensando estoy pensando es que te he pensado una máquina es que eres buenísimo a ti mira nos paramos ahí las otras y las palomas no se tiene que quedar aquí aquí bueno mi gente cien no cientos no no 70 y 50 50 y 50 y 57 correcto pero no hemos equivocado mi gente siempre siempre es para arriba que la que se nos escapó carajo